Me gusta la fiesta, estoy tranquilo bien Muy Lorenz, very... Sería, claro, muy Lorenz Oli, soli ¡Wepa, hey! ¡Hi, how are you! ¿Qué se hace? ¿La que se hace? A ver La verdad que yo espero que ya me olvide como era A ver Queremos que en el hotel de Daniel haya buena internet Acá también Pará que ahí te acepté, amiga A ver ¿Qué es lo que estás ahí? ¿A qué le acepté? ¡Hola! ¿Cómo le va? ¡Berecha! ¿Qué le pasó? ¡Mirá los pelos! Y tengo agua salada Avísenme si se me cortan Muy bien el wifi Por ahora del sur Muy bien Quiero que lo sepa Listo No llamemos a la desgracia No Tengo... ¡Ay, es terrible eso! Te va a quedar un par de días, quiero que lo sepa Pero es hermoso ¡Ay, no! ¡Acá! ¡No! El neopren... ¡Ay, chicos! ¿Cómo se sintió? La experiencia, Lorenza Hola, Lorenza Sí, Lorenzo ¿Cómo están? No, les cuento para los que no lo vieron Cartanía Gabriel Cartanía Sí, estoy muy Bon Jovi Ay, no sé Dígame Marta Sánchez Pero Bon Jovi ahora Cuando cantaba Yo también Ay, lo amo Bon Jovi Para mí siempre va a ser lo más Cartanía me invitó Así como de sorpresa Me gusta No me invitó Me obligó básicamente Mandó un mensaje Con el pasaje Bueno Espectacular Claro Yo creo que me pasa lo mismo Directamente Bueno Bueno Es el sueño que todas tenemos Pero Digo Pero pará La nena Pero pide dónde Cuando abro el mensaje Y veo al sur Le digo Pará, boludo Es como muy lejos Y empecé a buscar muchas excusas Para no hacerlo Pero no de negativa Del miedo a qué Recuerdo Me tiró para la caída Recuerdo Siempre experiencias Hacia el límite Me gusta Cartanía Que le hace vivir Y sentir eso Claro Entendés Entonces tipo Vencé el miedo Vencé el miedo Y le digo Pero qué miedo Miedo a qué Me gusta la respuesta Miedo a qué Con qué Claro Miedo a qué Decime qué Y el señor Cuando termina Esta experiencia Que me tuvo Cuatro días Esperando Tres Sin saber Qué es lo que iba a hacer Cuando se nos pinchó Lo del buceo Menos mal Porque el buceo Es algo que me da Una claustrofobia Pero dicen que es maravilloso Lo hicimos un poco Con Marcos en Brasil Con mi hermano Nada El miedo Era Vencer El tema este De salir de tu casa Sin saber qué hacer Con la incertidumbre De qué es lo que va a pasar Entendés O sea Todo eso Que te genera Es verdad Ay sí El color de las uñas Nada Me las hice Antes de venir La del hongo No me la pinto Pero Me gusta que la del hongo Está ahí Como excluido Está la del hongo Está excluido de todo Ay no te la poke La del hongo No 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 Y bueno ¿Qué le voy a hacer? La gente le da como asco El hongo Pero bueno A mí también Es verdad Lo tengo Qué sé yo Así que fue maravilloso Negra No sabés lo que es Tipo Tirarte con el agua Helada La sensación De Y si me da Ay no Paro cardíaco Y si me Ay si me Para la gente dice Que me pierde Y yo veo que la pierda usted Es Tremendo Pero te Yo te veo Pincelada La puta madre Ya volvimos Viste Teníamos que No había Manera que hagamos Esta bien A ver A ver Pará Bueno Usted me Me ve Sin datos Se corta el vivo A ver Ahí Yo le saqué los datos Los datos no Le puse los datos Bueno Eso Te escucho Porque Estoy dedicada O sea Ay Dios mío Pero Se ven pixeladas Pero todo mal La puta madre Aquí estamos en la punta Del mundo Cada una No Se debe estar Se la ve mi rampa Otra vez se se ve Bueno ya También es el internet Que tiene cada una Déjense de joder Yo tengo acá Completo el internet Claro Esta señora Yo también Pero Ya puse Ya puse Las dos se ven pixeladas Y será un vivo diferente Será un vivo pixelado Es como Cuando hace Cuando hace Los interrogatorios No tengo computadora La cara La persona dice Bueno Aquí he estado Sí, sí Estamos plureadas Estamos a hablar Es una remera Es una camisa Aumenté dos talles Me quiero morir El culo está alimentándose De una manera Dos talles No uno Dos talles Hermoso Ojo Bueno Cada una con su problema Yo estoy esperando Estamos en la antítesis Por eso vamos así Como el Shin y el Shan El Shin y el Shan Exactamente Mirá lo que tuve que hacer Y da la respuesta El compromiso Lorenzas y Lorenzos Que tenemos con ustedes Que tuve que ir A buscar Un nivel Un lugar para decirle Por favor Imprimímelo Es que no tengo computadora No me vine con la computadora Esa de mierda Igual que se traba Dije Bueno Muy bien Bueno Se las ve bien ahora Dice Perfecto 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 Hay que hacer cosas jugadas Va Diego Hay que hacer lo que cada uno quiera Pero hoy hablaba con algunas mamás Por privado Y decían La verdad que el mayor reto de esto Es como Ok Del ego Ocupate vos Y yo disfruto O sea Nada Estuvo buenísimo Uno es mamá Y se olvida un poco Como de Un poco no Se olvida de Que es mujer Y que tiene que disfrutar ¿Entendés? Esa es verdad Es verdad Es verdad Algunas O no O no Ay Dios mío Bueno se viene picantito Mi primer mail Lorenzo Me da miedo Lorenzo Porque Le vamos a confesar Yo no me quiero confesar A la gente Que yo En la mesa anterior Y esta vez me pongo muy nerviosa No sé Me siento como que No sé Agarra calor Me chivan las axilas Todo como que me pongo nerviosa No sé por qué Yo también Yo también Me pongo ansiosa Para mí no es nerviosa Para mí es ansiedad Es como Dale Que sean las once Dale 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 A ver Me gusta leerlas Bueno ahí me dice una mamita Y cuál Dani Sí Bueno Bueno Lo que pasa es que esto llega como Nosotros llegamos después Claro Ahora me están llegando De súper responsable Otra Dale Empezá Yo ando muy ansiosa Una 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 Dale Empiece Pará Loco Pará 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 Están todas las chicas Acá en el patio De mi casa Haciendo una barbacoa Todavía yo acá Exiliada No Déjense Joder Bueno Cartañata Está en el teatro Y yo lo quería ir a ver Le digo Perdón Te suelto la mano Se echó un mito Me acabó el pasar Las excursiones Todo por la Lorenza Pero yo la paso bárbaro Porque me hace acordar mucho De la pandemia Les juro Que no paraba Caminé por la peatonal Porque siempre mamá Le fui a comprar chocolatitos A Isa En rama Poquito ¿No? Porque te sale Que alguien Que alguien Mándale a usted Un par de chocolates No sean ratas Que no Que regalen un par de chocolates Yo quiero todo Yo cuando vuelvo Regálenme todo Barbijo No se usa más Yo quiero barbijo Yo quiero todo No, no me gusta A mí me encanta No me gusta No me gusta Yo sí Porque piensa que lo van a manguear Está bien Está perfecto Cero culpa Está bien Y aparte la gente Lo regala con amor Pero Caminá y Mencián ¿En serio? Y la pandemia Y lo de las Lorenzas Acá sí Bueno, tampoco estoy en Australia A mí me ha pasado Estoy en el sur De nuestro país Que hay que venir a visitar Acá caminando En Miami Y me gritaron Lorenzo de Miami Soy, soy ¡Ah! ¡Mamá! ¡Tomala vos! ¡Tomala! ¡Tomala! ¡Mamá! ¡Lorenza! Muy orgullosa Sí, sí Usted Antes de arrancar Con el mail Va al mundial No me invitaron Es que Le voy a explicar Lorenzo En octubre Yo me voy a ir a África De nuevo a ayudar a los niños Y no me alcanza la plata No me alcanza la plata Sí, pero hoy En Australia En Nueva Zelanda No me alcanza Ya no me alcanza No me alcanza Así que no voy a ir Pero Todas ya Haciendo un hashtag Mateo Te mando un beso Que ahí piden beso Todos Haciendo hashtag Evelina Al mundial Y arrobamos Chiqui Tapia Un crack Le mandamos un abrazo Gracias por las tres estrellas Tapia Le invitas Garo Le invita a muchas personas Invita a nosotras Gracias por las tres estrellas Hablemos un poco No sé Le escribamos a Antonella Claro Felina Por favor Hashtag Como hacía la chica De gran hermano Que no sé cómo se llama Porque yo no miraba Pero veía a la chica Que hacía así Hashtag Nos sacamos las caritas Julieta Como hacía Julieta Julieta se llama Creo Creo que se llama Julieta La amo Nos sacamos las caritas No Hashtag Nos sacamos la carita Dale Va a quedar fantasma Usted tiene que ir Usted llama de fútbol Por favor Voy de buena No sé Ya que no No tengo ningún equipo de fútbol Porque ningún equipo de fútbol Me llamó Es una cosa Una fracasada Pará Dijeron que el 21 de abril Me cagaron Yo tengo contactos Yo tengo contactos En estudiantes Arre Va Va Niño 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 No, no Canta Revalida Canta Pero hablemos No estamos en ese rubro No, bueno No, no No, no No, Raúl No hablemos de los Raúles Hasta Raúl No No hablemos de los Raúles Pero bueno Vamos Un contactito Ahí voy a Yo voy a Ahí a Me voy a ir a Tigre Y voy a Hacer un hashtag Que vuelva a Belín Argentina Claro que sí Tiene equipo 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 Bueno, ahí Tiene que estar De Belín Vamos para el Mundial Pero primero Vamos para el Mundial Ah, después Las ¿Qué sorteos se hizo? No, no sé De qué hablan Ah, mira Ahí está Hashtag de Béamundial Le podemos hacer un posteo De Béamundial Y lo arrobamos A Chiquitapia A todo A Nessia A Guimaría A todo A ver si esta señora No puede ir a No puede ir a No puede ir a ningún lado Con eso No, boludo Subimos la foto De la de Nike Es verdad Que está real La foto de Lali Y todas esas Claro En el fútbol masculino Llevan representantes Yo de mi amigo El femenino Viste que te llevan Y te hacen Melo partido Te trajes Te saludan Yo quiero lo mismo Claro Y comentás Y todo Y enseñás Usted tiene que venir conmigo Venga Usted tiene que venir conmigo Te re miro Y hago de corrista A ver Salta la barra Offside La gente pone Tapia a la Lorenza Por arranco Lorenza Me metí a la tapia No, ya En la pandemia Se ha sumado gente Que nunca esperamos Que se supara Así que bueno Bueno Está picante Por lo menos El principio No me acuerdo del final Voy a Si dice malas palabras O lo que sea Voy a tratar de filtrar ¿Sí? Perfecto Empiezo Buenas Primero que nada Quería decirles Que me pone muy contenta Que estén de vuelta Extrañaba Colgar un rato Y reírme con ustedes Como lo hice En épocas de pandemia Que fueron Una gran compañía Me mata que hablen Siempre en pasado Porque me da como Ahora son las mierdas Pero bueno Ahora no No me río Ni en pedo Pero voy a escribir Igual de onda Bueno Me llamo Tefi Ponele Ponele Vivo ahora En San Juan Amo San Juan Todos ponele Así que no sabemos Ponele Pero es ponele No sabemos Si es San Juan Tengo un hijo De 15 años Fula adolescente Ponele Bueno Y todo el mail Vas a ponerle Hashtag 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 Ponele Bueno Soy separada Hace 5 años Listo Ya está Súper Superado Súper O no O no lo sabemos Pero escuchá esto No Pero vivimos No 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 Laurenza Váyase de ahí Horrible Sí Pijazo Pijazo Hay que ver por qué ¿No? Ya son de situaciones Que invitan a que Esa situación Siga pasando Pero bueno Si podés salir de ahí Salir de ahí Maravilla Porque ninguno Pero ninguno Tomó la decisión De irse O tal vez Ya nos acostumbramos A vivir así Ja 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 Ahí es una Laurenza O sea Todo lo que dijo A anterior ¿Ves? Vos la defendís al pedo Ponele Bueno Porque No me acuerdo Pero Claro No No Hay que tomar la decisión Si no No se Corte Tiene que cortar Ese ciclo Ya está Señora Listo Si no Te dice Engachada Ahí Bueno Tema aparte Dice Que no tiene respuesta Aún sigo lavando Sus calzoncillos Obvio No literalmente Pero en el mismo canasto Que mi ropa Que mi ropa Al lavarropa Que a veces Escucha esto Que a veces Vienen manchados No No Es una asquerosidad Es una asquerosidad No 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 ¿Qué hace ¿Qué hace la lorenza Esa? ¿Pero de qué? ¿De frenada? ¿De un Tiro de mano? De nada No me Un cosito Una escupillita No me imagino Me imagino Una cacona No porque Dice que No Hay diferencia Dice que queda como Como cuando usas el boligoma Que te lo pones en la cara Y te lo sacas así En el calzón Queda igual Para mí Se debe estar refiriendo Se debe referir A este tipo de manchas Dice Pero no voy a entrar En detalles escatológicos Bueno Yo también Menos mal Hago la mía Nuestro acuerdo Tienen un acuerdo Ah bueno Nuestro acuerdo Es que afuera de casa Cada uno Hace su historia No sé si está bien o mal Pero debemos seguir adelante Raro Todo raro Es raro Aparte Ya está Ya tiene 15 Ya Bueno Bueno Qué sé yo Cada una Con su vida Es raro Bueno En fin Les voy a contar mi lorenciada Un sábado muy común Me encanta porque dio toda la introducción De quién es ella En fin Les voy a contar mi lorenciada Un sábado muy común Me junté a chupar Muy común Me junté a chupar Bueno Ya no es común Ya no es común Yo no me junto a chupar Estoy tomando mate Un sábado de la noche Ponéle Y estás haciendo las lorenci en vivo Claro Me junté a chupar Fernet con las chicas Música Charla No sabíamos Qué nos deparaba la noche Hacía mucho calor Así que se imaginarán Qué manera de chupar Arrancamos En San Juan En San Juan va a haber un velvet O sea Yo fui a San Juan No, no hay un velvet Yo fui a San Juan Y mirá Me la pasé Mirando cómo chupaban todo Cómo comían aceite con pan Menos un velvet Y lo puedo asegurar Y me fui con las fibas A comer aceituna Pero un velvet no hay No es acá No, es acá en serio Boliche swinger Dicen Me están jodiendo Está en Rosario velvet Pará Sí hay velvet en San Juan Ay ¿Qué swinger? Mi corazón la delito Es un boliche Es un boliche ¿Está mi mamá sola? ¿Ella volaba? ¿Con quién viniste sola? Esa para mí Es la próxima aventura Que tiene Cartanía Para mí Ir un boliche swinger Ya te la veo Me gusta esa idea Me gusta esa idea Igual me mata Porque todo el mundo Piensa que yo estoy Firleteándome a Cartanía Y lo más lejano Pero esa historia Esa historia Es de hace mil años Que le dice Usted está Dice sí La gente dice Que hay uno en San Juan Que se llama Velvet Sí Es verdad ¿Y por qué no me invitaron a mí? Y bueno, Lorenza ¿Por qué no me invitaron? Usted tampoco pidió Bueno Se fueron a Velvet Ponele Todo iba de 10 Hasta que me viene a encarar Un morocho hermoso Grandote Dientes bien blancos Parecían un paquete de Belden Parecía Vin Diesel Mamá Qué suerte que tenés Qué suerte que tenés Los pelados Dios mío Con esos dientes Así que decían Es como usted pelada Usted podría ser Vin Diesel pelada Sí ¿Usted dice? ¿Qué puede ser Vin Diesel? Si no es que sea Mi amiga te reentro Ya está Mañana en la tapa de la revista En Nuevo Nuevo Viejo Le dedico Buenos días Claro Bueno La piel Parecía que se había hecho Una limpieza de cutis Antes de salir Cómo me gustan las pieles Esa cosa así Toda ¡Ah! Qué lindo Yo sabía Que se encremaba todo Que se ponen ácido y hialurónico Como Lucas Ponti Nuestro Lorenzo ¡Ah! Sí Lucas Bueno No, no, no Qué hermoso Cómo le entra a Lucas Bueno Parecía que se había hecho Una limpieza de cutis ¡Charlamos! Dice Charlaron en Velvet Ah, bien Velvet En Velvet Le estamos haciendo Le estamos haciendo un chivo a Velvet Que hay en Rosario también Que hay en Rosario también Velvet La próxima vez que voy Claro Invítanos Charlamos Me quiso chapar Pero obvio que me negué ¿Por qué? Porque Ah Ahí está Ahí está la ansiedad ¿Ves? Yo le pregunto Porque en los boliches No se chapa ¡Ah! Señora A mí me da vergüenza Chapar el boliche ¿Por qué te da vergüenza? Porque te están mirando todos Salvo que sea un boliche swinger Me parece O no sé Una vez yo fui a un boliche swinger ¿Y? No, pero Hace años luz Hombre Es una locura Ay Dios Están todas haciendo las Suyas ¿En serio? De golpe Sí Peluditos, peluditos Ahí Cosito Vi una cosa Un chaboncito así Chapando con una mina Que sé yo Y había como una ronda Alrededor Decía ¡Eh! ¡Qué flash! Iba con una mano Una traina adelante Y dije No, no, no ¡Qué hermosura! Yo quiero ir Ahora quiero ir Ahora quiero ir Quiero ir Por lo menos Para ver la experiencia De qué es De verdad Igual Pero no cualquier velvet Quiero ir al velvet De San Juan Por esta señora Que le está diciendo eso Es hermoso San Juan Es hermoso San Juan Vamos a Juan Así que después Es precioso Es precioso Bueno Pero no se chapan los boliches Dice Uno no debe quemarse así Claro Un poco de razón tiene ¿Viste qué? Dicen Que es como Un lugar chico Infierno grande Capaz que te conoce De verdad Si vas siempre Al lugar Es verdad Es verdad ¿Cómo se llamaba esta? Supuestamente Se llama Tefi ella Ah Y Tefi después dice Che, ¿sabés cómo la había Agarrada de Vin Diesel? Estaba agarrada de la sortija No se soltaba más Bueno, pero Vin Diesel ¿Cuántas veces puede pasar En velvet? Yo lo chaparía Sí Yo me lo agarro en chino A Vin Diesel Le digo Vení, bebé ¿Sabés cómo te hago La muleza de soja? No, terrible Le pongo ¿Qué querés? ¿Muzare la barraza? Compro la barraza Por vos, Vin Diesel Dios mío Qué hermosura Qué hermosura Mamá Te hago Te saco Te hago Los espárragos De Masterchef Le pongo la cabeza Yo pongo la cabeza De los espárragos Vos ponés la cabeza tuya Dios mío Hermoso Qué lindo Me dio un hambre Ahora Te digo Me dio un hambre Tremendo Bueno Acá estoy Bueno Así que arrancamos Para su casa Ella no chapó Pero directamente Fue a la casa O sea Después Ella fue a la casa Claro Como que me voy a cuidar Pero Andás a ver Capaz que salió escabullida O algo así Tremendo Dice Y jugado La verdad que sí Es bastante jugado Porque no lo conocíamos A Vin Pero bueno Tenía que comerme Entero A ese moro A ese morocho Rápido y furioso Ah mi amor Qué lindo Acelerame toda Acelerame con ese 147 Por favor Divinoso Ja ja Dice Llegamos a su casa Puso música Tomamos unas cervezas Empezamos a besarnos Todo iba bien Ay por favor A la hora de bajar A saludar al chimuelo Y arrancar Y arrancar Por sus dos amigos ¿Cómo sus dos? Ah los Los huevitos Los huevitos Ah Cómo le gusta La gente come huevo Antes no decían eso ¿Te acuerdas Cuando estábamos En la pandemia Nadie comía huevo? Ahora debe ser Por pascuas Amigas Pero por qué Arrancás Arrancás por ahí A ti me parece Muchísimo Claro Porque aparte Tendría que como Ir arrastrar al piso Y subir Entonces es como Aleluya Voy por los huevos No se Queda una ranca Por lo que quiera Pero Es jugado Porque puede pasar Que de golpe Te hagan esta Empezaste y te hacen esta Ay por favor Me ha pasado Tanto Cuando ya directamente Hacen esta Así Decís Cállate Ponele Ahí voy Y voy a lavar Y voy a lavar Es una experiencia Religiosa De eso Y te podés llevar Y te podés llevar Un par de sorpresas Te digo Antes de hacerlo Chequeen todo el terreno No se van a mandar Es como que yo le diga Chupame el dedo No Tenés que mirar Claro Claro No está bueno Bueno Estábamos lleno al carajo Vuelva 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 Perdón Perdón Bueno A bajar a saludar Y arrancar por sus dos amigos Porque me dijo Le dijo él Le dijo Me encanta Que me paleté En el cañito ¿Qué? ¿Qué me Tendría ser el cañito? El caño Sí El caño O sea ¿Puede repetir Por favor La frase de nuevo? Porque me dijo Me encanta Que me paleté En el cañito O sea Yo me imaginé El cañito Primero El pene Porque como que Tiene forma de caño En mi imaginación Pero puede ser también El ano El cañito Puede ser Claro Puede ser El aro de fuego Ay Ay Dios Puede ser Quiero que me apagues Este aro de fuego O sea Que él Entonces él le dice Quiero Me gusta Que me paleté En el cañito El cañito Con él Si era un niño El cañito Claro Hay que hablar la lengua Bueno Cuando llegué A casi el sol Dice Tiene mucho título Pero aparte Tiene mucho Caño de cape Sol Cuánta información Tiene mucha metáfora Porque Supongo que cuando llegó Ah Claro Cuando llegó A casi el sol El sol Que tiene el rayo Estamos hablando De lo Claro Claro Estamos hablando De la luz de fuego Ok ok Cuando llegué Casi al sol Escucha eh El aroma Que salía de ahí Era tremendo No te la puedo creer Me quiero morir Pero tremendo Tremendo Paré Me mira serio Y me dice ¿Pasa algo? Como si nada pasara Y dije Ah dale boludo Tenés el cura abierto Así como al cielo Boludo Y yo tengo la luz ¿Qué como? ¿Qué pasa? Hola ¿Qué iba a pasar? Hola Aparte ¿Estás así? ¿Aquí? Claro ¿Qué? Aparte No nos olvidemos Que La imagen está La cara está detrás De los huevos también Porque nosotros Nos olvidemos eso Porque es como Que vos estás así como Tenés Los dos cosas acá Tenés los dos cosas acá Y estás No, no, no No te preocupes Está bien Sin cejas Sin cejas Sin cejas No, no puedo creer Directamente Me estás con calor Me estoy enojando Y aparte Un irrespetuoso Un irrespetuoso Dale ¿Qué querés? ¿Me dicen? Dale Cuidá Cuidá tu apellido No echa tu teada Dale Un aqueroso O sucio Me dan los chabones Y las miras también Una lavadita Una cosa Bueno Y no sabía Dice la Lorenza No sabía Cómo decirle Yo lo entiendo Yo lo entiendo Usted no le diría Que tiene mal olor O sea No le diría Sí Yo le diría Ahora 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 Pero todos hablamos Con el diario del lunes A mí me pasó De bajar A saludar A saludito al rey Ahí a lustrarle La pelada A embadurrársela Y cuando va A concerarla Digo No puedo Querer No Me quiero morir Me quiero morir No Por supuesto Dice como Ay me siento mal Soy hipoglucémica Y me fui Pero nunca le dije eso Soy hipoglucémica Y sí Porque no sé No me dio Qué sé yo En ese momento Ahora te la re Lavate el ojete ¿Qué querés? Si vos Me pones Lavado un patito Para arriba Me pones Lavado un patito Como un pollo Arrostizado ¿Qué querés? Dale Dejate de joder Me hacés la El pollo Arrostizado Y no me estás A ayudar Dale No podés Chimuelo Chimuelo ¿Qué querés El largo de fuego? Claro Ahora se puede Así La misma vida Bueno Como Lorenza No sabía Qué decirle Y se tendría que haber Le dije Se te complicó Acá abajo Me dio vergüenza Así que No, no Esto es un asco ¿Ves? No, no, no A ver qué Es un poco ajero Así que Voy a tratar De decirlo De una manera Llené Mi cavidad bucal De mucha baba Ay, no No Señora ¿Por qué Hace eso? ¿Por qué sufrir? ¿Por qué sufrir? ¿Por qué come caca? ¿Por qué? O sea No No Porque aparte Es como ver Un solete En el piso Y lavando No Es complicado Sí Está Está Complicado Pones No Tenés un olor A tobor Que no se puede entender De ninguna manera No se puede No se puede Es que sos una reina Que te estás metiendo Los manices Por acá Por los contratos Bueno Lorenza Ponen Lorenza Ella misma se lo dice Me encanta Pues tendría que haberle dicho Corazón Te gusta que te valdén Pero para eso Una bañadita mínimo Y claro Señora Sí ¿Qué haces? Por favor Y después Sí seguir Pero no Yo no seguí Pues tarada Ponen No No se lastime Lorenza No se lastime No Yo la lastimo Sí señora Es una boluda Sí Yo Lo que no se lo hago yo ¿Cómo va a ser eso Lorenza? Bueno Ponele Bueno Sí bueno Yo digo No lo estoy justificado Pero digo pobre Capaz que no se animó Le daba vergüenza Bueno ¿Cuándo? Ay no Me hace recordar A una persona Con la que yo salí Pero que no Nunca voy a decir el nombre Ponele Ponele Jorge Ponele Cuando se sacó Se sacó las zapatillas Ay Dios mío El olor a pata De mi hijo En plena adolescencia Era perfume Para mis narices El morocho Tenía un olor a queso Pero queso Finlandia Vencido del chino No Ay por favor Yo lo meto A la ducha Yo le digo Vení vamos Vamos a dar la duchita Si te da vergüenza Si mi amor Mirá Tengo una fantasía En la duchita Vení conmigo Y lo meto en la ducha Ya está Y ahí agarrás el dab Ahí está Y le da ahí Y le da fa fa Con la manita Para atrás Ya está Ya está Lo primero Es el traste Lo que estaba mal Fin 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 Ahí ya está Y lo agarrás Y ahora ponete así Y deja que el agua Te caiga Te caiga Esto relajante Y yo mientras Te voy a hacer reiki En el ojete Todo un poquito así Y después vamos a seguir Claro Papi No No Eso es terrible Por favor Un asco Claro Yo ya me fui Dicen Y sí Ya claro Obviamente Bueno Que eso Finlandia decía No pude soportarlo Dicen Y sí Claro Imagínate que el olor a pata Era peor Así que Dice No pude soportarlo Así que me di por vencida Empecé a tocarme los bolsillos O sea Ella evidentemente Todavía estaba vestida A decirle Ay Perdí el celular No lo puedo creer Perdí el celular No lo puedo creer Mi hijo debe estar preocupado Porque suelo avisarle Si no voy a volver A la hora que le dije Fue hacia Fue hacia la puerta Diciéndole que tenía que volver Al boliche Para que alguna Alguna de mis amigas Le mande un mensajito A mi niño De 15 años Que estaba bien Porque seguro Él me estaba llamando Preocupado Le inventa ella A Lorenzo Este podrido Que estaba 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 muriendo en vida Mentira Él estaba en Buenos Aires En la casa de mi hermana Cuestión Me da que es de Rosario Ella No sé por qué Yo ya no le pedí nada Yo ya no le pedí nada Pensé que no había un boliche En San Juan Toda engañada Yo pensé que solamente Era aceite No sé Siento que es Rosarina No sé por qué Cuestión que subiéndome Al remis Dice Me suela el celular Nunca Nunca Decí tanto Que me tragara la tierra Nunca me llaman Mis amigas Ni me mandan Me mandan mensajes Justo ahora Me van a llamar Pelotudas Dice La cara del morocho Fue Me metiste Me mentiste todo el tiempo No vos me mentiste Dale vos Mugriento Dale Harry Potter ¿Qué querés? Andá pegando tu baño O sea dale Claro Acá la única Tiene que decidir No verlo más Es usted No él O sea Usted acá Déjese de poner O blanquear O blanquear Y decirle Che mirá ¿Sabés qué pasa? No es que me duele la panza O sí me duele la panza Pero porque vos tenés El rosquete vencido Es verdad Tiene razón Y la verdad Que me encantaría Tener algo como Vin Vin Es verdad Pero no No Me vendiste Rápido y furioso Y es furioso Indignada Indignación Es furioso Indignación Dice Pero no Le pedí disculpas Arreglamos Para otro día Me agarró el dolor de panza Me voy al baño No quería verme nunca más Los olores del cuerpo De ese hombre Con tan perfecta dentadura Blanca Su cuello olía a jazmines Pero sus partes Por Dios Era el tacho De la esquina de casa Desde ese día Jamás volvía a arrancar Con alguien Sin saber Más de él Ni de sus olores Ja ja pone Pues Lorenza Desesperada Salió mal Pos data Me gusta porque Las Lorenzas Están dejando reflexiones Están muy Muy He-Man Son todas Son muy He-Man Es el mensaje He-Man Totalmente Si van a tener la relación Después de un boliche Directo a pegarse un baño Juntitos Antes de ir A los segundos planos Y animarse a decir Lo que sientas En el momento Que lo sientas Las quiero Lorenzas Y Lorenzo Me encantó Lorenza Me encanta Me encantó Me encantó Y no me encantó A Vin Si Vin Estás viendo Este mensaje El mensaje Gil Lorenza Sería Gil Lorenza Yo me puse Desodorante Para hacer el vivo Y por acá No se huele Yo me tiré Perfume también Fue como Una Todo Me bañé Todo Yo también Hoy me tiré Perfume Para ir a lavar A bañar Ahí A nadar Y si tengo un olor A lobo marino Que no puedo más Pero por respeto Que se yo No le voy a Ni el traje Por respeto O sea dale Loco Hay que tener un poco más De respeto Que cosa inmunda Bueno Es suyo Lorenza Bueno escúcheme Acá tengo una gran variedad Podemos elegir Bueno Yo le doy Unos títulos Si usted elige el título Laves el mil arrugas Hay uno Hay uno que es Que me Que la persona Que habla O sea que escribió Me hace hablar en portugués Polémica Porque tira mucho portugués Y no sabe lo que me costó leer Porque está Hay partes en portugués O sea Polémica Este se llama Bumpy Ok Después Lo otro se llama Granos en la cola Títulos No Todo en la cola El innombrable Otro Y el otro Dice El muelita Elija uno de los títulos Y no sé Yo no lo leí Me da mucho miedo Salgamos del culo Salgamos del culo Salgamos del culo de fuego O si Lo que usted diga No Decía usted No, no Si yo me juego con el debate Usted se hundeme Cuando yo hablo en portugués Bueno Listo Dale Dale Dios mío Bueno dice Estuve en pareja Unos tres años Una relación para el olvido Luego de terminar Decidí irme a Brasil Cabe aclarar que yo nunca había viajado sola Ni mucho menos había tenido sexo casual O sea Una Que se cuidaba Vale No sé si se cuidaba Pero una correcta ¿No? No era yo Yo iba de voluntaria En hostel Así me salía más barato La segunda parte de mi viaje Fui a Angla dos Reyes O sea Angla dos Reyes Ahí está Muy bien Gracias Muy bien Usted me va a ayudar Con las traducciones ¿Por qué no le tocó Este correo? Pero bueno Angla dos Reyes Pero este Ya no era un hostel Era un hotel Que quedaba en una isla Para pasarte de la ruta Donde te dejaba el bondi Te venía a buscar un canoero ¿Ya? Ah Ah Un día le digo al dueño Que quería salir temprano Porque era fin de semana Y quería ir a conocer Para ti Un lugar hermoso Ahí a una zona De donde estaba El dueño me pasó El número de Ítalo El personaje acá Es Ítalo O sea el nombre Me calienta Me da calor Ítalo Ítalo El canoero Le escribí por Whatsapp Y quedamos para el otro día Siete años En la puerta del hotel Al otro día Había una puerta Diluviaba Y ahí estaba él Con un paraguas Hoy buen día Hoy Te dicen Como hola Hoy buen día Hoy Buen día Casi me muero Me pasa su paraguas Y se saca el piloto Que tenía Y me lo da Estaba que rajaba la tierra Mi amor Ya que me hable así Toda la gente que hable Así Mi amor Todo ya Lluvia Lluvia Todo Y dice Bueno agarra y dice Me cruza hasta la ruta Y me dice De acompañarme hasta la parada Si me aseguraba De que el bondio Era el correcto Ese fue a pata Y en cuero Por la ruta Todo pornográfico Señora Dale 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 Ya sacó teléfono. Me dijo que el fin de próxima había forró. Una danza popular en el pueblo. Y quedó ahí. Ella le puso acento a la última letra. Supongo que es forró. Pero no sé cómo se... No lo sabemos. No lo sabemos. No lo sabemos si estamos en su vida. No sé. Ahí está muy bien. Jorjito de Avenida Brasil. Jorjito de Avenida Brasil. Qué hermoso. Dice, un día la madre ella limpiaba el hotel mientras yo armaba el desayuno. Me invita a la casa. Dice, o sea, abuela de Ítalo. La mamá de Ítalo limpiaba la casa y le dice veníte a la casa con mi mamá también. O sea, todo familiar. De una Ítalo. Presentó familia primero. No, no. La madre limpiaba el hotel. Entonces la madre le dijo che, mirá. Veníte. La madre capa, le dijo venís con el pibe. Dice, vamos. Bueno, llego. Y me dice Liza, la madre. Vamos diretiño. Vamos diretiño. ¿Qué? ¿Qué es ese? Sería directo. Directo, diretiño. Sí, qué sé yo. Cómo se dice. Ítalo, ya está. Fuimos. Y ahí estaba él, todo tímido, pero seguía igual de rajado. Todo bien, morocho, trabado, con un culazo y una cintura que no tenía la explicación. Me amo. Te amo. Te amo, Ítalo. Ítalo, llevame en canoa. Llevame en canoa. Llevame en canoa de Brasil hasta las grutas. Qué hermosura. Con los lobos marinos. Qué hermosura. Te amo. La gana de cruzar muñeca. Llegué de día y de repente estaba de noche. Empezó a caer gente y nos empezamos a desconocer. Yo siempre... No, no, no. No nos desconocamos, Ítalo. No nos desconocamos de una. No, no. No, así no se hace. No, eso no. Yo siempre estuve al lado de Issa, de la mamá, y de Ítalo. De repente me empiezan a decir ¡gringa, vaya, mora! ¡gringa, vaya, mora! Y lo peleaban a Ítalo diciendo qué hacía yo ahí. Y de repente yo estaba contra la pared. Ellos delante mío. Se pudrió en el forró porque me había llevado y no era de ahí. O tenemos las tres estrellas. Ah, puede ser. Dice, de repente saca un chumbo. Sacan un chumbo. O sea, todo va a la fiesta. Dice, sacan un chumbo y lo rebalean como diciendo ¡sácala o le meto un balazo! Yo estaba bastante en pedo, así que no entendía nada. Me asusté y le dije Ítalo, que me estaban discriminando. Me quería ir. Esto es una novela, ¿eh? Yo estoy con Ítalo. Es una novela. Y él me agarró la mano y le dijo a todos ¡Ela emeunamorata! O sea, que era la novia. ¡La novia! ¡Ela emeunamorata! Mirá lo que estamos aprendiendo. Yo no sabía que era enamorada es novio. Y yo ahí, la enamorada más namorada. Ni junaba dónde estaba, pero el moreno este me llevaba de la mano. Y yo estaba en Narnia, dice ella. Acaba claramente, por más que me acaban de apuntar con un chumbo, yo estaba re tranquila. Con Ítalo, claro. Con Ítalo. Con Ítalo. El otro se fue pija y no iba a ítalo. Todo de mentira. ¿Quién no iba a estar así? Te lo pido, por favor. Dice, agarra, dice, nos fuimos a una cachoeira. ¿Por qué todo me lo habla así esta señora? A una cachoeira. Bueno, porque estaba en Brasil. Dice, paréntesis, cascada. Claro, pero esta, 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 a ver, ¿por qué? Decime cascada. Ah, pero es viajada. Es viajada. Dice, nos fuimos a una cachoeira. Cascada. Y ahí siempre ambos nos chapamos de lo lindo. Ah, mi amor, abajo de la cascada. Mirá, hay gente, hay gente que le pasan estas cosas, loco. Yo estuve ahí metida en el bote, no, agarré nada. Y los lobos, boludo, se me acercaban. No te lo puedo creer. No te lo puedo creer. Qué bárbaro. Dice, el olor a, 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 a chimuelo que tengo. Cómo, claro, amiga. Dice, le dice, pero nos chapamos de lo lindo. Y me hizo que se la chupara. Fue medio raro. O sea, hacía bastante que no lo hacía. Pero yo, quería hacerlo todo. O sea que, Ítalo le dijo a venir abajo de la cascada. Eh, qué bien, Ítalo. Dice, me da vergüenza porque la luz de la luna, escuchá lo que dice la Lorenza, me da vergüenza porque la luz de la luna me daba directo. ¿Qué falzaba? Y claro, pero es como que tenía un cenital apuntándote. Un cenital, tenía un cenital apuntándote. ¿A dónde va, señora? Está riendo velera. ¿A dónde la, el coso, la luna, la luna? Es mucho, es mucho, es mucho, es mucho, Usted está mintiendo, está mintiendo a nosotras. Es mucho. La luna me daba directo y a dos cuadras estaba el forró. Así que nos metimos más adentro de la cachoeira. Ahí me levanto, me saco la ropa, me saco la ropa y me sentó en una piedra. Pará, Lorenza. Qué lindo. esto, la laguna azul. Ay, me sentó en una piedra y se fue directo a la Cheikon. Bien, ahí. Bien, Ítalo. ¡Lamá vos, Ítalo! Ítalo sacó el snorkel. Ítalo. Ítalo. ¿Sabes cómo voy a bucear hoy? Estaba en una, estaba bastante hambriento él. Muy encarnizado con mi panocha, dice. O sea, que él estaba ahí como en la resina. Eran uno. Eran uno. Nos estaban una envidia. Es verdad, todo lo que está diciendo no es ninguna Lorenza esta señora. Dice, yo estaba como quería. Dice, ella, escuchá, como dice ella, yo estaba como quería. En una piedra, en medio de una cascada, alrededor de un morro, montañas verdes. Sí, claro. esta señora, claro, estaba así como, ay, 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 me muestran el simba levantándose de la vagina. Y ahí, y aparte, señora, quiero el fracaso. Estamos esperando todo esto, sí. Y se dice, bueno, estaba como quería la piedra, mira la caja, que igual todo es medio raro. A mí la imagen esa no sé si es la que yo quiero. Dice, estaba como todo, yo no sé si quiero estar en una piedra, ahí, yo sé, Dios mío. Sí, quiero estar en una piedra, una piedra, pome, no me importa. Dame la piedra. Dice, cuando levanto la cabeza, mirando al cielo, para suspirar, qué buen momento. ella, sí, boludo, estaba así, ahí viene la Lorenziada. Dice, sentí que me dolió. ¡Auch! Dice ella. Ay, ay, che, pará, ay, no, no, me intentaba correr la cabeza, y él no quería. Claro, estaba como loco. Parecía que se quería meter a mi vientre y volver a nacer. No me soltaba la cheico. No me la soltaba. Es como un perro rottweiler cuando se agarra así. Una medusa. Una medusa que te hace o cuando te vas a depilar, viste, la que te hace un perro. Claro, no, ¿por qué quieres? Salir de acá, salir de acá, cochino. Me está lastimando, me duele, boludo. Hay que decirlo. Porque algunos se desesperan, viste, y piensan que lo están haciendo bien. Y no, no, no es un peluche. No es un peluche. No es un peluche. Piensan que es el cosito para morder para dormir, viste, o sea, no es un morder. No es un morder. No tiene bruxismo. No es bruxismo. Mi concha no tiene bruxismo. Claro, 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 claro. claro. Es que se dé joder. No lo haga, por favor. O sea, me duele, le digo, me duele, me duele, y se sale. Inmediatamente me agarro la Cheikon, y sentí mucho calor. Me miró la mano y la tenía negra. Me miró las piernas y me chorreaba sangre negra. En realidad, dice, se veía negro porque estaba oscuro. Es una pelotuda, tal Lorenza. O sea, ¿por qué? Hacés toda una novela. Espera, dice, lo miro, y él estaba todo ensangrentado con la novela blanca. Y le digo, vos se me machucó. Me lastimaste, Clara. Vos se me machucó. O sea, le empieza a gritar, vos se me machucó. Ella agarra y dice, y me dice, meu aparelo, meu aparelo. Claro, tenía brácte en los dientes de abajo. Ah, le enganchó. La concha. Ah, Dios, Susi, Dios mío, dice. Nada, dice, me metí en la cascada y me limpié. Y él me pedía perdón y me dijo que volviéramos. Así que la buscamos a la madre y le pasaba y fuimos caminando a la casa de su abuela. Al otro día fui al hospital. Intenté explicarle a la médica. Había googleado cómo se decía en portugués vagina. y se decía igual supuestamente. Esto es una delina tranquila. Sí, sí, sí. Dice, googlea, dice, googlea, y se decía igual. Y yo había aprendido que enamorado era novio. Claro. Así que no era fácil de tener. Meu enamorado machucó miña vagina es sangrado. Claro. O sea, estamos haciendo una clase de portugués. Sin querer y me sangra, claro. Y ella dice, jaja, la cosa es que como, la cosa que estaba diciendo es que le había pegado a mi vagina en realidad. Y se preocuparon. Cayó un médico, un policía, todos, porque aparte yo era extranjera. Claro, pensaron que hizo algo raro. Claro. Y en realidad se debe haber enganchado con el braque. Claro. Ahí me revisaron y me dijo que era muy chico, que la sangre es porque bombea mucho cuando uno está excitado. Igual, esto es historia. Al día siguiente fui al pueblo, me mandaron a llamar para pedirme disculpas todos, incluso el que me apuntaba con el chumbo, así que fui, tuve que bailar con todos los varones que estaban, y tal, lo vino y como que marcó territorio y se quedó conmigo. Me quedé un mes ahí y disfruté de un pseudo noviazgo con ese brasileño que no sabía chupar la cheicon. Pero bueno, todo muy de novela, chumbo, sangre y amor. Esto no se puede creer. No, no, es muchísimo, es muchísimo. ¿Y esto? El braque, tú, el arito acá es peligroso. Acá, tucu, 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 ¿ah, sí? ¿Qué puede? No, 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 no estoy diciendo, no, no quiero, y sabrán las lorenzas que están acá que lo han hecho, pero, eh, en el recital de Tini, están en el recital de Tini viendo las lorenzas. ¡Vamos! 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 Y ¿sabés qué? No las vamos a defraudar. Nos quedan ocho minutos. Muy bien. Y yo, esta impresión, esta impresión la voy a leer. La voy a leer quizás un poco, un poco más rápido, pero a mí me confundí. lea, ya, sea usted, sea usted, en otro momento. Loreza, si ustedes quieren que leamos esta parte, ¿sí o no? ¿Sí o no? Si no, no, lo cortamos, nos vamos a dormir, a la mierda todo. Que a las tres de la mañana tenemos que zarpar para Puerto Madryn. Ustedes lo digan, ¿eh? ¿Ustedes a las tres de la mañana se tienen que ir a Puerto Madryn? Claro, o sea, leímos para irnos, para volver. Ya mañana vuelvo. Ay, no te puedo creer. Bueno, yo no leo. Bueno, arrancamos. Usted arranca, usted arranca, usted arranca. ¿Y qué es usted? Hola, Lorenzas, qué bueno que volvieron, ya que ustedes no saben lo importante que son para las que las seguimos. Son un manual de consulta permanente. Muy bien. Les cuento si nosotras somos un manual de consulta permanente, la gente es el manual. Porque me encanta cuando se ponen a aconsejarse, a mí me gusta que pasen eso. Es verdad, es verdad, es verdad. Porque desde el humor pasan cosas re lindas. No voy a dar mi nombre porque prefiero preservarme, pero sí les voy a dar mi sobrenombre. Me dicen Vicky. Ah. Ah, bueno, ¿sobrenombre? ¿Qué tipo de sobrenombre es eso? Es una idiota, con mucho respeto. Eso se les jodió de Dani. No dicen Dani, se llama Daniela, boluda. ¿Qué quiere? Yo me quiero morir. Bueno, capaz que no se llama Victoria, ¿qué chico le dicen Vicky? Estoy soltera y busco una relación estable. Me gusta apostar al futuro. Si bien mi mamá se enoja mucho conmigo cuando digo que me gusta apostar al futuro, porque no entiende de metáfora. Mi papá era ludópata y fanático del vinco y la ruleta y se jugó hasta los muebles de casa. Oh, qué tremendo esto. Hugo, Lorenza, te queremos. No, ahí se nos cayó un poco el mail, ¿eh? Si bien yo lo digo en sentido figurativo y con humor, ella no lo entiende. La mamá, claro. Sí, claro. Pero, pero volvamos al tema central. Trabajo en una empresa de gráfica y hace menos de un mes entró un empleado nuevo, muy lindo, simpático y amable. Ah. Hubo química entre ambos, casi de forma instantánea. Wow. Así que día a día conversábamos de la vida en el trabajo. Él me dijo que sus padres habían nacido en la India, que su familia era muy unida y que yo le gustaba mucho. Ah. Y que por ese motivo me quería invitar al cumpleaños de 15 de su hermana. Un montón. Es un montonazo. Y la gente por una, pero aparte no pasó nada y directamente al cumpleaños de 15 es un montón. Es arriesgadísimo ir al cumpleaños de 15 y a invitar directamente. Pero bueno. Dios mío. Me matan. Me dicen Vic. Ya que ella le inviten a un cumpleaños de 15 habla de más o menos de cómo que le diga me dicen Vic. O sea, todo va a la línea. Sí, sí, sí. Perfecto. Sin compromiso, dice. Solo como amigos. Bueno, todavía, qué sé yo. Te invitan al cumpleaños de 15 de una es que algo le interesa, ¿no? Me encantó su propuesta. Tan atípica, dice, en las épocas que vivimos que todo es pum, pam, pum, pam y a la cama. Es verdad, está buena la pena. En ese momento está bien, a la banca o a la lorenza. Sí. Así que le dije que sería un honor poder acompañarlo. Finalmente, luego de un tiempito de espera, llegó el gran día de acompañarlo al cumple de su hermana. Él quedó en pasarme a buscar. Llegó más que puntual y con un traje clarito que le quedaba pintado yo no podía hacer menos y me compré un vestido para la ocasión. Espalda descubierta, también de color arena. Esto fue por consejo de mi mamá que me dijo que si eran de la India les iba a encantar la idea. ¿Y qué sabe la gente de la India? Yo no sé ni cómo se visten en la India. ¿Qué sabe? No, pero aparte que tiene que ver el color arena con la India. Bueno, palabra que le digo. Está bien. Bueno, me recibieron de mil maravillas todos. Me sentaron en la mesa principal y entra la quinceañera. Hermosísima, delicadísima, aunque parecía un poco más grande. Pero para, Lorenza, Vicky, acá te dejó el que te invitaron a una comedia a bailar gratis. ¿Sabes lo que es hoy en día comentar la situación que te invitaron a un periodista? La Morphal, ese lugar podía ser para otra persona. Vicky, sos una rompehuevos. Es que te dejó de, no importa cómo te parecía. Ya me calenté conmigo. ¿Viste? Ya le vamos a decir que yo, Victoria. Te llamaron y todo y a Lorenza la puta va. Perdón, no puedo decir más la palabra. Yo me... Me sentaron, dice, quisiera hermosa, muy delicada, aunque parecía un poco más grande. Mi mamá, dice, es muy mamera esa. Mi mamá me había dicho que es muy común que en esos países los anoten más tarde. ¿Cierto? La madre... No sé. O sea, eso puede pasar en San Fernando. O sea, yo... Mi mamá. Claro, eso puede pasar en cualquier... Nosotros se lo plantejamos... Claro. El 31 de agosto, el 30 de agosto, mi vieja cumple, no sabemos cuáles son las dos fechas porque ya va cambiando año por año. Porque la anotaron de mi fue. Es la típica de hablando sin saber que la señora sabe todo, puede manejar un Uber, un tacho. No, no puede ser. no puede ser. Es verdad, es verdad. Dice, dice, la anotaban más tarde, así que ni me preocupé. Y no, si estaba en 15, disfrute. La verdad es que está comiendo gratis. Ya está. Dios mío, no se puede creer. A mí tenía 15. Todo era un sueño hasta que llegó el momento de la comida. Ese fue la debacle. Yo no sabía que la comida india era muy, pero muy picante. ¿Por qué no le preguntó a la mamá ya que le preguntó de todo? Bueno, evidentemente no le preocupó el tema de la comida. A mí tampoco me preocuparía. Y debido al poco tiempo de conocimiento con Ramal, así se llama mi adorado compañero de trabajo, nunca le dije que yo hace 15 años que sufro de colon irritable. no te la puedo creer. Volvemos a los sectores. ¿Cómo les gustan los escatológicos? Le encanta la gente el lugar ese. Sí, le encanta. Como la comida india se mezcla mucho con yogur en sus salsas, claro, primero parece suavecito, pero después sentís un picor que te nace desde las entrañas. Yo seguí comiendo como si nada, y en un momento Ramal me dice Vicky, ¿te sentís bien? Victoria, te dijo. Victoria, me tenés harta. Vicky, te sentís bien. Claro, basta. Es una hija no puedo decir malas palabras, Dios mío, claro. Estás muy transpirada, le dice. Claro, estaba más transpirada que el churrero de la Brito. Estaba tremendo. Yo lo miré asombrada y no supe qué decir. La mamá me miró a los ojos y gritó, se está poniendo muy colorada, debe ser hipertensa, traigan el botiquín. Automáticamente y sin mediar palabras, me dieron una pastilla a la sublingual que me dejó palmada y tuve que pedir permiso para ir al toilete. Llegué casi agarrada del picaporte. Media boba por la pastilla y logré sentarme en el inodoro que casi lo derrito. Claro, le pegó el yogur. No te la puedo creer. Es verdad, manda yogurcita, es verdad, es verdad. Tiene razón. Manda yogur, manda yogur, vos no te acuerdas y cuando llega el colon irritable te explotas. No te la puedo creer. Era un lanzallamas de esos que están en los semáforos de Lamba. Ese culo, por favor. Te tenés que agarrar así, que te tenés que agarrar de los azulejos y decís que no entre nadie al baño porque aparte es... Los ruidos, los ruidos, porque es acústico, el baño no es acústico, señora, o sea, usted está recagando y lo estamos escuchando, o sea, que te tapó la puerta y es acústico. Es tremendo. Qué feo momento, la puta madre. Pobre Lorenza. Dice, salí de ese baño con una vergüenza jamás vivida. Todos los invitados me estaban mirando y al ver que estaba de pie y más aliviada comenzaron a aplaudir. No, me muero de vergüenza. 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 Todos bailándole porque la mina había cagado. Me mata. Pobre piba, la puta madre. Es que salió un dios de ese culo, imagínate, estaba evangelizada, dejáte de joder. Estamos hablando de que estaba descompuesta. Estaba descompuesta. Dice, a mí jamás me habían hecho esto por tener colon irritable. La verdad. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y a qué le hacen eso? La verdad es que no la pasé muy bien por mi estado gastrointestinal, pero me sentí muy contenida. Lorenza dice, ¿qué me aconsejan? Y anda el médico. ¿Qué le aconsejemos? Él es un amor de persona. Sé que si quiero seguir a su lado, me tendré que operar o hacerlos cambiar su dieta milenaria, que no creo que suceda. O tal vez dejarlo y buscar a alguien que coma más sanito. Por favor, necesito que me aconseje. Les juro que todavía me pica la arandela. Me dijo el médico que eso es normal. No, Lorenza. No suelte esa relación. No la suelte. No la suelte. Señora, toma el médico. Existe una patrilla que se llama carbón negro. Toma un carbón negro y ya está. No, pero tiene colon irritable. Vayan al médico. Vaya al médico. Trátese el colon irritable. Pero el médico te va a decir no coma esa comida. O sea, no tiene muchas opciones. Y bueno, Victoria, hey, Victoria, ya sabemos que te llamo Victoria. Porque a mí me dicen Dani porque me llamo Daniela. No, porque me llamo Susana. Victoria, anda al médico y no lo sueltes a Ramal. Dios mío. Que se nota que es un buen pide y la familia contenedora. No se puede creer. Bueno, Lorenza, ha sido un placer para todos. ¿El qué se cuestiona? ¿Qué cosa? ¿Cómo se llama? ¿La gráfica? No, no sé, no sé. Ellas hablan entre ellos. Me encanta. no sé. No sé de qué. Son todas Lorenzas. Que se lleve el tapa, dicen, claramente. Claro, es verdad. Llévate el pollito, Victoria, y no largues a Ramal, que es lo que... Es verdad, es verdad, porque... Bueno, hemos cumplido de una manera increíble. Quiero que hagamos la campaña Evelina al Mundial. Chiqui Tapia, ponete las pilas. Llevas a cada fantasma, que acá tenés a alguien que sabe de fútbol, representante del fútbol femenino. Salió como una de las diez mujeres más influyentes del mundo. No podés, no llevarlas. Ah, bueno, de cien, no importa, si no diez lo mismo, en el mundo, loco. Dale, nadie va a África. Vamos, eh, todos por Evelina. Hashtag, hashtag ponele. Hoy le vamos a poner el título, hashtag ponele. Hashtag ponele. Bueno, Lorenzo, espero que les hayamos alegrados, alegrados, alegrado un ratito, eh, a los que están ahí medio tristones. Chau a mí. Mucho amor a todos. Chau a mí, nos estamos hablando. Chau a Lorenzita. Los queremos. Gracias por estar ahí. Adiós.